La vista como un gato, si es de noche pues me salgo El coche es cual Hidalgo, fuman porros como dos Otavoz, camisa abierta, coche tres puertas Su madre es una santa y su hija está en oferta Calienta que sales pronto Te dale tanto al coco, vino y no invito a Janeta No va a dar feta Habla solo del moroco Entre tanto otro le dice que se calle con el rollo Dice que todavía soy un niño Que tengo mucha labia, le animo los domingos Me rabia si le enseña Lo que es la vida Que de bueno no seas tonto y a las malas como el sida Mira aquí yo no me rayo con tu raya No me rayes por su peta Siempre da la talla si la cosa te va a aprieta El tecufeca El uno para todo y el todo para la placeta Frederica en usted Controlando preteleca en usted Olvidando sin como ni por qué Fue torrando Pero aquí estamos Siempre estamos Una dosis hace bien No te pases y no si estoy flex No me pasa, tu gente hace un papel Que yo lo sé No son pa' tantos pero somos popos Fuck up Toco lo que ha en el cuerpo Chato y huido Me cago en todo Yo no digo lo que no me apetece No fuerces o te largas Obedeces o te matas Todo tranquilo por la calle como en casa Solo olvido alguna cosa Otra nunca Solo miro por algún otro la chupa Poco hace mucho abulta Enfermo de cabeza prefirió curar su alma Busco calma en el caos y en la cerveza Le da pereza levantarse de su cama Como liarse ese peta con las manos arrugadas Si va con chanda la gente mira mal Hoy va de gala la gente lo respeta Si se enfada la gente lo respete Si al final se la resbala se la chupa Se ha callado No soy el fan de niños que hay más gilipollas Sino del pan de mamá o sea de quien pone la olla Sigo sin nada menos más que eso a la polla Que me viene otro diploma para ser mejor fan polla No vendo kiffy ni tengo un verme Estoy buscando wifi y al final llego el LLM Da igual lo que te diga Te da igual lo que te escriba Si al final así es la vida Interesa lo que vende Frederica no te Lo lazo de cabeza Frendele que no te Nunca olvide como empieza Sin como ni por qué Y no me interesa Y no me compensa tu historia de mierda Metamorfosis cambiar y crecer Dar la alegría a ese cosi Lo mueve muy bien Haciéndote comer Rico rico sabe bien He metido en aceite hirviendo los rollos de ayer Frederica no te Frederica no te La baja en el 90 revienta con Cali T Frederica no te Frederica no te Aguanta de espada Cali T Que pena que pueda ver Sevilla compa R Era una máquina en verdad Por eso polla Canote Frederica no te Frederico Te caremos tío Chau ¡Gracias!